No solo implica la siembra de maíz, sino también la producción de otros rubros de alto valor, como por ejemplo el plátano. Presidente, en un año y medio ya en San Juan hay 6.000 tareas de plátano sembrado. Y ojalá lo podamos ver, el plátano que se está produciendo en San Juan compite con cualquier plátano que se produce en Barahona y en el Cibao. Y con calidad de productividad, pero sobre todo con calidad culinaria, la gente está buscando el plátano de San Juan. Y quiero poner un ejemplo, porque aquí hay unos productores, no querían que yo lo dijera. Pero hay un productor aquí que fue quien trajo esos plátanos, que está produciendo sobre 30.000 pesos por tarea, produciendo ese plátano aquí en San Juan. O sea que lo que dijo Monseñor, no es que nos saquemos la habichuela y el arroz de la cabeza, es que transformemos y que vamos a reconvertir. Y en menos de un año, bueno, en menos de un año tenemos ya 6.000 tareas de este rubro en la provincia, obteniendo rendimiento y calidad igual o superior a los plátanos producidos en Barahona o en el Cibao. De la misma forma, las acciones de este proyecto permitirán aumentar la productividad promedio de rubros emblemáticos y tradicionales de la provincia de San Juan. Por ejemplo, la producción de habichuelas pasaremos de un quintal y medio promedio, que se producía aquí, a 3.5 quintales promedio por tarea. En la producción de arroz, el promedio era 4.800 kilos por hectárea y lo que queremos pasar a 8.000 kilos por hectárea con la nivelación de los suelos y una fertilización adecuada. Es lo mismo decir de 3 sacos por tarea a 5 sacos por tarea, que hoy prácticamente es el promedio nacional.